Vamos a esta hora a la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas aquí en Guayaquil, al vicepresidente del país, Otto Zones Holster, a quien le doy las gracias por acompañarnos, muy buenos días, gracias por estar aquí. Liz, gracias, un gusto estar acá, sobre todo en Guayaquil, que normalmente no estamos acá en mi ciudad, pero un gusto estar acá Liz con ustedes y por lo acompañar. Muchísimas gracias, el gusto es nuestro. Quiero empezar, señor vicepresidente, esta entrevista tratando un tema que generó preocupación la semana pasada, declaraciones que quizás fueron sacadas de contexto y que tienen referencia con el IVA. Se decía que el gobierno analiza actualmente quizás una reforma o un cambio en materia tributaria y ahí se comenzó a hablar de un aumento del IVA para beneficiar a la bancarización. Ya después lo que se dijo es que no era un aumento, sino una reducción del IVA, pero esto hay que entre excepciones electrónicas. ¿Sube o baja el IVA? A ver, primero en términos generales, participé en una entrevista con radiodifusores, me preguntaron sobre la posible reforma tributaria, que como ustedes saben está en análisis, y lo que dije y repito hoy, lamentablemente creo que fue un tema mal explicado y peor interpretado, pero lo que dije y lo que repito hoy es que cualquier reforma tributaria tiene que tener como objetivo un bien mayor, es decir, no la simple recaudación. Si se modifica un impuesto, tiene que ser en función, por ejemplo, de la simplificación del sistema tributario, en función, por ejemplo, de la inclusión financiera, ¿verdad? Y ahí me preguntan por el IVA y digo, bueno, si hay, si es que se hace una modificación de ese impuesto, debería de ser en función de incentivar la inclusión financiera. El Ecuador tiene uno de los indicadores de inclusión financiera más bajos de la región, solo un cuarto de la población, un poquito más, 26% de la población está dentro del sistema financiero, por las razones que sea, desconfianza del sistema financiero, costumbre, la costumbre que se generó de no confiar en la moneda, por ejemplo, en el sucre en su momento. Hoy, 20 años después de la crisis financiera, 20 años después de la dolarización, creemos que estamos desaprovechando un gran instrumento, que es el sistema financiero, para luchar contra la inseguridad, contra la pobreza, para luchar contra el chulco. Entonces, la única forma, aquí tiene que alguien entender algo de economía, por eso me llamó la atención ver a economistas, inclusive, malinterpretar el comentario. Nadie ha hablado sino de hacer una diferenciación, que si es que hay un cambio, que no está nada definido, por cierto, porque todavía nos falta tiempo para definir y esperamos poder discutir de la mejor forma posible con la mayor cantidad de actores posibles. Si es que hay un cambio, se diferencia el IVA de las transacciones electrónicas, sea la que sea, tarjetas de débito, de crédito, transferencias bancarias, ese IVA sería inferior al IVA de las transacciones efectivas. Pero insisto, no es nada definido, es una idea nada más que queda para la discusión. Pero podría estar, sí, en análisis dentro de esta reforma tributaria que se ha hecho, sería en octubre la elevación de algún impuesto. Sería irresponsable no analizar todo, se analiza todo, usted no puede analizar de forma individual el sistema tributario, tiene que analizarlo de forma general y ver, insisto, el principal objetivo, que es la simplificación del sistema tributario. Ya se han eliminado algunos impuestos en el gobierno del presidente Moreno. Y le doy un ejemplo claro, cuando un impuesto no cumple, de cuando un impuesto no cumple ese bien superior o ese objetivo mayor, el impuesto verde que fue derogado por pedido del señor presidente de la República, no cumplía el rol ambiental. Usted no contamina por el simple hecho de ser propietario de un vehículo. ¿Por qué le cobran entonces a si esté parqueado el vehículo? Por eso se lo derogó, porque si bien es cierto, recaudaba, y mucho, y para el Estado es un sacrificio fiscal importante derogarlo, se lo deroga porque no estaba cumpliendo el bien mayor, no estaba cumpliendo con la defensa ambiental el impuesto. Sencillamente te cobraban sobre la propiedad de un vehículo, para eso lo hubiese subido a la matrícula y era más sincero el tema. La carecía de honestidad del impuesto. Estamos buscando hacer una reforma sincera. Si se cambia un impuesto por simplificar, que sea por esa razón. Si se cambia un impuesto por la inclusión financiera, que sea por esa razón. Bueno, ya ese tema lo quiero tratar un poquito más amplio con el ministro de Finanzas, que estará en pocos minutos acá también. Pero no quiero dejar de preguntarle por otro tema que guarde relación, sí, con lo económico, y es el tema de las concesiones. Una vez que ya se ha iniciado este proceso de concurso, por ejemplo, para CNT, ¿qué se proyecta y qué se viene en ese tema para el país? Ahí de nuevo, la discusión es más conceptual. La pregunta que nos tenemos que hacer todos es cuál debe ser el rol del Estado. Se lo digo ya por experiencia, después de ocho meses de estar donde estoy, no me parece correcto que las más altas autoridades del país que hay que estar pendientes de una fábrica de uniformes, de la venta de pasajes, de la venta de celulares. A mí me parece que una empresa pública, cuando se la crea, se la crea para cumplir un objetivo. Normalmente para suplir un espacio que el sector privado no está ocupando. Por ejemplo, si usted sostiene una aerolínea pública es por llegar a destinos donde la empresa privada no llegaría y darle conectividad a ese lugar. Entonces la primera pregunta es, ¿se puede suplir esos servicios desde el sector privado con regulación? Telecomunicaciones. CNT dice, tengo que llegar donde no llega la empresa privada. ¿Podría yo, vía regulación, decirle a la empresa privada, si te doy esta cobertura tienes que tener la de acá también? Y así cumplir con ese rol de que todo el mundo esté comunicado, de que todo el mundo esté conectado. Yo pienso que la gran incógnita o el gran planteamiento y la discusión que debe tener el país es cuál debe ser el rol del Estado, en qué tienen que estar enfocados sus autoridades. Desde mi punto de vista, sus autoridades, las autoridades del gobierno central y de todos los gobiernos de todo nivel, tienen que estar concentrados en las cosas que demandan sus competencias. En el caso nuestro, como gobierno nacional, salud, educación, seguridad, relaciones internacionales, ese tipo de temas. Pero resulta que el modelo de Estado que existe en el Ecuador incluye una serie de actividades que poco o nada tienen que ver con el desarrollo de sus verdaderas competencias. Yo creo que esa es la principal discusión. Y luego, cualquier proceso que se haga, de nuevo, sin tener nada definido, la decisión que se tome, que debe de ser siempre en el marco de la apertura, la transparencia, tendrá que definirse en función de lo que le conviene al país. Bueno, y uno de los objetivos de este gobierno ha sido esa cirugía mayor contra la corrupción y sobre eso también quiero preguntarle sobre algunos casos que se llevan en marcha actualmente acá en el país. Uno de estos, Soborno 2012-2016, antes denominado Arroz Verde. Dentro de este caso, pues, se cuestiona mucho el accionar de los jueces que sustituyeron las medidas al exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera. La semana pasada circuló ese oficio donde se hablaba de una presunta o una posible fuga por parte del señor Alexis Mera con un intento de salida del país, decía ese oficio. ¿Lleva esto de aquí, sí, entonces, a cuestionar o poner en tela de duda si lo que se ha actuado hasta el momento en ese sentido por parte de esa función judicial es lo correcto, señor vicepresidente? ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes como gobierno? Primero, a quienes dicen que no hay lucha contra la corrupción, permítanme discrepar. Yo creo que los tiempos han cambiado y drásticamente para bien. Es decir, hoy, quien ha cometido un acto de corrupción sabe que el gobierno no está para encubrirlo, sabe que el gobierno va a facilitar todo para que exista una investigación seria. Eso es una realidad. Y sabe que independientemente de quién eres, quién fuiste, vas a tener que responder ante la justicia. Así de sencillo. Si no, revisa la lista larga de personas, exfuncionarios del más alto nivel, empresarios muy conocidos que hoy rinden cuentas ante la justicia. Pero ante la justicia, eso es otro cambio importante, no ante el gobierno nacional. Nosotros no somos jueces. Eso es parte importante de la lucha contra la corrupción. Nosotros somos parte del Ejecutivo y entendemos la importancia de la independencia de funciones. Se ha hecho un trabajo en conjunto con la ciudadanía que nació de la consulta popular para fortalecer la institucionalidad, para tener fiscales, jueces, autoridades de control que sirvan justamente para evitar que se solape la corrupción. Así que, más bien, es nuestro deber, ahí sí, como ciudadanos, exigir a las autoridades que actúen dentro de la ley, sin favorecer a nadie. Yo creo que esos son los cambios fundamentales. Hoy no sale una autoridad del Ejecutivo a decir quién es culpable, pero tampoco quién es inocente. Nosotros lo único que esperamos es que las autoridades puedan actuar con independencia. Y eso es fundamental. Ojalá y la gente entienda la importancia de ese cambio. Eso es un cambio trascendental del Ecuador. Ahora, con esto que usted me acaba de decir, ¿cómo podríamos interpretar entonces que será la posición de este gobierno una vez que ahora se ha comenzado a hablar de la vinculación, en este caso, sobre los dos mil doce, dos mil dieciséis, de exasamblistas y actuales asamblistas? ¿Qué pasa si dentro de esos nombres hay asambleístas de la bancada de gobierno? La misma que ha sido la posición del gobierno en todos los temas relacionados con investigaciones del Poder Judicial o de la Fiscalía. Que se investigue. Si necesitan acceder a más información, las puertas del Ejecutivo están abiertas. Vea, sí le puedo decir que yo personalmente vi cómo se comportó el gobierno de Lenín Moreno durante una campaña, durante las seccionales. Creo que el Ecuador, las recientes. Creo que el Ecuador fue testigo por primera vez en mucho tiempo de lo que es ser el gobierno de un país y no de un partido. Ni el presidente, ni el vicepresidente, ni las autoridades del Ejecutivo participaron, Liz, y a ustedes les consta, del proceso electoral. ¿Qué decir? Peor aún, con temas de dinero, etcétera, ¿no? Se manejó un proceso electoral completamente independiente del Poder Ejecutivo porque estamos convencidos que esa es la forma de que el proceso electoral sea justo. Pero, como les decía, ¿qué pasaría si dentro de esta lista figuran asambleístas que hoy por hoy forman parte de la bancada del gobierno? Lo que le dije, tendrán que responder, como todo el mundo, tendrán que explicar y tendrán que dar sus razones ante la ley. Pero, y usted mencionó... Nosotros no vamos, y de nuevo Liz, nosotros no vamos a decir sino la verdad y no vamos a defender a nadie. Cada quien tiene derecho, eso no significa que sean culpables por una simple acusación. Cada quien tiene derecho a defenderse. Usted mencionó esta independencia en la función, esta diferencia, señalando la diferencia en ese sentido con el gobierno anterior. Pero, sin embargo, estuvo en este espacio el lunes anterior el Contralor y él, junto con los pronunciamientos que ha hecho la Fiscal General de la Nación, incluso el Procurador, hablan de una posible... de posibles vestigios del correísmo dentro de la función judicial, rechazando cómo se está actuando dentro de este caso Arroz Verde. Bueno... ¿No causa eso, entonces, preocupación cuando hay autoridades del Estado que comienzan a apuntar a esa función judicial que tiene en sus manos en la análisis de estos casos de corrupción? Tendría que explicar el Contralor a qué se refiere específicamente, independientemente de sus creencias... Él analizaba algunos casos en los que ya se ha visto... Lo que le quiero decir es que independientemente de sus preferencias políticas o ideológicas, cuando eres funcionario, tu trabajo es... o tu función es hacer bien tu trabajo. Yo, personalmente, no ando preguntándole a un funcionario si es correísta, si es lo que sea. Yo lo que estoy viendo es si cumple con la ley y hace su trabajo dentro de sus competencias. Es decir, si existe alguien en Contraloría, en Fiscalía, que no esté actuando de esa forma, independientemente de su visión ideológica, de sus preferencias políticas, tendrá que responder en función del incumplimiento de sus funciones. Ahora, es que más bien a ellos les preocupa excepcionar la función judicial, que tiene en sus manos el análisis de estos casos, ¿no? Y que será quien al final del camino determine quiénes son culpables y quiénes no. Y están las instancias pertinentes, Liz, para valorar la actuación de esas autoridades y sancionarlos o no, según un análisis que puedan hacer independientemente de lo que piense yo o lo que piense cualquier funcionario en el Ejecutivo. Ahora, y esta semana se concretaría la solicitud de pedido de juicio político contra el titular del Consejo de Participación Ciudadana y otros consejeros. ¿Hacia dónde se debe apuntar con este organismo tan cuestionado actualmente, tan en entredicho por la integridad de la mayoría de la que está integrada? Eso se está discutiendo dentro de las mesas del Acuerdo Nacional. Nosotros, entre otros temas, se está hablando justamente de eso y esperemos a ver qué decide. Ahí participan todos los actores políticos, por lo menos se los ha invitado a todos. Los que no quieren participar, es decisión de ellos, pero estamos escuchando diversas opiniones y esperamos tener resultados en ese caso, también en cuanto al Código de la Democracia, sistemas de distribución de escaños, hasta el mes de noviembre. Es una discusión que no es fácil y esperamos en lo que nos compete a nosotros, que es organizar esa discusión, poder tener alguna respuesta que signifique un consenso a nivel nacional. Ahora, hasta ahora, esta manera de sesionar o de actuar del Consejo de Participación Ciudadana ha dejado mucho que decir, el presidente de la Corte Constitucional ha hecho en una entrevista que para él hay fuerzas políticas detrás de estos impulsos, de estos objetivos que hoy muestra la mayoría de ese Consejo de Participación. ¿Usted cree que podría tratarse de eso? Bueno, se intentó en la consulta popular sacar la política del Consejo Electoral, ¿verdad? Lo que planteó el presidente en un intento de recuperar el prestigio de esa institución fue que quienes participen sean electos por la ciudadanía en un ambiente en donde no podían, de hecho, ese era motivo para ser descalificados, no podían aliarse o participar junto a ninguna fuerza política. Sabemos que eso no ocurrió por lo que vimos en campaña y puede ser consecuencia de aquello, lo que hoy se puede interpretar como injerencia política en ese Consejo. Nosotros esperábamos que el Consejo, y esperamos, ojalá así sea, que el Consejo se maneje de forma independiente de los partidos políticos. Ahora, quisiera preguntarle también por lo que sigue pasando en las cárceles del país, este fin de semana, un nuevo interno fue asesinado, acá en la cárcel, acá en Guayaquil. ¿Qué va a pasar una vez que mañana vence ese estado de excepción que el gobierno decretó por dos meses? Lo decretaron el 16 de mayo, mañana se cumplirá en estos dos meses. Sí, bueno, hoy... ¿Cuál es el balance también que hacen sobre eso? Hoy tenemos que hacer una revisión del estado de excepción, sí le quiero decir algunas cosas. El problema de las cárceles no es sencillo, hay una sobrepoblación importante de más de 50%. Hay, como usted ve, todos son casos de venganza, hay guerra entre bandas al interior. Lo que no hay, y eso se lo garantizo, es ninguna complicidad del gobierno nacional con ninguna de estas bandas. Eso no existe, eso ya es un paso importante, y en algunos casos puede ser inclusive parte del problema de la riña. Pero eso no significa que no estemos dispuestos a tomar todas las medidas como se ha hecho. Tenemos los perímetros de las cárceles para controlar el ingreso de armas, sobre todo en las cárceles más conflictivas, entregados a las Fuerzas Armadas, tenemos a la Policía Nacional en el segundo anillo, y luego tenemos a los guías penitenciarios al interior. El estado de excepción nos permitía, sobre todo, poder identificar los problemas, abordarlos. Usted ha visto la cantidad de requisas de armas que se ha hecho, de alcohol, de sustancias prohibidas, de... Bueno, hasta electrodomésticos ha habido al interior de las cárceles. Es decir, nosotros estamos actuando dentro de lo que la ley nos permite. Hoy vamos a valorar el estado de excepción y veremos si es necesario su prolongación. Lamentamos, como no puede ser de otra forma, lo que está ocurriendo. También debo decir, no es la primera vez que esto ocurre. Hoy, para bien o para mal, las telecomunicaciones nos acercan a todos estos hechos, hechos que, desde mi punto de vista, no deberían de ser transmitidos tan libremente, porque, evidentemente, pone usted en riesgo a que niños jóvenes puedan ver esas imágenes que son tan penosas, tan duras, ¿no? En televisión normal, en medios regulados, eso no pudiera ser transmitido así. Pero, ¿podría que haber la posibilidad de extender ese estado de excepción? Porque lo que se ha hecho hasta ahora no ha podido dar los resultados quizás que estaban esperando desde el gobierno. Yo creo que tal vez nos equivocamos en el plazo. Dos meses es muy poco para un problema tan grande, pero el estado de excepción hoy lo vamos a valorar, junto con el encargado de esto, que es el general Moncayo, el mundo Moncayo, hoy lo vamos a valorar y, según la recomendación de él, procederemos a extenderlo o a actuar según lo que él indique. Bueno, me gustaría conocer su criterio sobre aquellas voces que hablan de una participación política del presidente Moreno escasa, de una poca vinculación quizás con los problemas directos que tiene el país, en temas de corrupción, hay quienes cuestionan. ¿Cómo lo evalúa usted? Sí, a ver, es difícil hacer una comparación. Lo que tuvimos en el pasado era una actividad política extremadamente intensa, involucrándose en todo lo relacionado, como le decía, hasta en temas que no competen. El liderazgo del presidente Moreno ha demostrado su efectividad. Si usted ve estos dos años, lo que se ha logrado es, para muchos, impensable. Lo ha logrado con su estilo. Yo creo que es un tema de estilos. Él ha logrado con su estilo cambiar un modelo por completo, en lo económico, en lo político, hasta en lo social, si se quiere, cambiarlo para bien, desde mi punto de vista. Y un cambio de este tipo cuando ocurre. Este era, como digo, siempre un tren a toda velocidad directo a Caracas. Cambiarle el rumbo sin descarrilarlo, para mí es un mérito inmenso. Hoy estamos en la etapa de acelerar ese tren hacia la prosperidad en un ambiente de equidad, de justicia. Tenemos que darle velocidad porque conocemos, y si usted revisa las palabras del presidente el 24 de mayo, conocemos que hoy el principal problema, la principal preocupación de los ecuatorianos es la situación económica en el sentido de poder generar nuevos empleos, poder generar nuevos espacios, atraer inversión. Y lo estamos consiguiendo, no a la velocidad que desearíamos, pero lo estamos consiguiendo. Hoy el simple hecho, parece poco, pero el hecho de que después de 47 años regrese el Banco Interamericano de Desarrollo a hacer su asamblea de gobernadores acá en el Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, gestión del ministro de Finanzas y apoyado evidentemente por el presidente, muestra que tenemos el respaldo de la comunidad internacional y que estamos en el camino correcto. Nos falta ponerle más velocidad nada más a la actividad económica, el traslado del crecimiento económico, del sector público, del sector privado, no es fácil, pero sé que lo vamos a conseguir. Y esa deuda pendiente que venía arrastrándose en el tema de lo social, en el tema de salud, en el tema de educación, en la cobertura del déficit habitacional que hay, ¿cómo lo está...? ¿Cómo avanza el saldo de esa deuda? En el tema habitacional hay buenas noticias, ¿no? Bueno, este jueves estuve lanzando junto con el señor ministro de Finanzas el proyecto que tenemos de financiamiento para viviendas de hasta 90 mil dólares. ¿Usted sabe lo que significa para una familia poder acceder a ese financiamiento? Una casa, digo usted, de 65 mil dólares, por la cual usted hubiese tenido que pagar 510, 520 dólares mensuales, hoy la compra con 300 dólares mensuales. ¿Usted sabe lo que es para una familia liberar más de 200 dólares al mes de su flujo y poder acceder a la misma vivienda con la que siempre soñó? Esas son las cosas que estamos haciendo. Tasas, ya le digo, por debajo del 5%, desde el 4,5%, con BIES, Banco del Pacífico, y otros bancos privados que se han unido a este fideicomiso. El plan Casa para Todos, que es la vivienda gratuita, ya tiene sus primeros resultados. Nosotros conocemos ya la disposición del presidente de poder avanzar a mayor velocidad. Ya están los recursos para Casa para Todos, para poder completar más viviendas. Se han entregado alrededor de 40 mil. Tenemos que por lo menos duplicar, si no triplicar ese número, y lo vamos a conseguir. Tenemos ya listo toda la plataforma para poder avanzar. Pero evidentemente son buenas noticias que a pesar de la coyuntura económica, porque no se trata de quejarse, sino de ver cómo solucionamos los problemas, se ha ido cumpliendo lo mismo con los jubilados. Cada día que pasa es una injusticia. Sin embargo, se ha cumplido con más del 70% de los jubilados. Es decir, en esta coyuntura económica se ha cumplido con más del 70% de los jubilados. Son buenas noticias, buenos números. Lo que le hemos pedido a Finanzas, y el ministro tal vez explicará, es tener un cronograma claro para que los jubilados ya no estén en incertidumbre. Pero se está avanzando en lo social también. No se ha dado marcha atrás, de hecho, en el plan Más Prosperidad, que es el acuerdo con todos los multilaterales. Incluyen cientos de millones de dólares para fortalecer las iniciativas sociales del gobierno nacional. Ya estaremos ampliando los temas que usted ha mencionado con el ministro de Finanzas. Quiero agradecerle su presencia, señor vicepresidente, esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Gracias, Luis. Un gusto haberle estado acá. Gracias. Gracias. Gracias.